cómo andan gente de tanto tiempo que no hablamos como les dije estoy armando toda la parte de código mi canal secundario los fundamentalistas de python, python is god y acá vamos a hablar del mundo de sistemas y hoy pensaba volver al canal a hablar de algo entre comillas alegre todos estos chantapufetes que se aparecen en linkedin diciendo tupideces, estas cosas que nos divierten a todos pero acabo de ver algo que me partió el alma ¿cómo decirlo? acabo de una persona que habló de un curso supuestamente una mentoría lo llamó que era de cómo conseguir trabajo en dólares en el exterior y le terminaban cobrando con todo 2200 dólares pero como que entraba era un dinero pero si vos querías todo era todo el otro dinero nada a ver la verdad que hoy me voy a pelear con mucha gente y hoy voy a perder varias entre comillas amistades del mundo de sistemas pero yo tengo que decir esto porque la realidad es que me rompe me toca mucho los huevos que hagan este tipo de cosas y linkedin se llenó de gente espantosa de gente horrible de gente que juega con la necesidad de los demás con la necesidad de obtener un empleo con ilusionándolos con cosas que no son reales y la verdad me toca mucho lo huevo porque yo conozco mucho de este mundo de cómo funciona de cómo se consiguen ciertas cosas cómo se logran ciertas otras y ninguna necesita una mentoría a ver cuántos de ustedes me mandó un mensaje por linkedin preguntándome ciertas cosas y a cuánto le dije te voy a cobrar para enseñarte cómo hacer esto no a nadie me vinieron con preguntas concretas de cosas de cómo conseguir un laburo así así allá y fue con respuestas concretas de mi experiencia porque nadie les puede vender nada que no sea su experiencia o nada de amigos o de familiares o de conocidos de cómo conseguir ciertas cosas bien punto número uno yo la verdad que estoy pensando digo punto número uno pero no tengo un screen no tengo nada me enojé hace diez minutos leyendo esto y acá estoy papá papá punto número uno todo aquel que les diga les vende una mentoría para conseguir un trabajo o lo que sea les está mintiendo punto tómenselo así nunca gasten plata en gente que les diga los voy a ayudar a conseguir un empleo punto listo eso indiscutible punto número dos que va con el punto número uno mi regla en la vida es que todo lo que diga masterclass de algo los están cagando punto punto listo masterclass de nada si me vas a enseñar algo qué es una masterclass que es esa estupidez decime te voy a enseñar a programar en javascript listo eso es un curso que puedo pagar que yo diga voy para necesito aprender a programar en javascript y este tipo me lo velo en el curso de javascript listo es algo no digo tangible pero es algo que voy a decir bueno al final voy a obtener un conocimiento que es saber programar en javascript cómo conseguir un trabajo miren mucho la gente busca trabajo desde hace cientos de años y nadie necesita un curso de cómo conseguir un trabajo la gente va y busca un trabajo muchachos es fácil se arman un currículum de hecho mucha gente me mata su currículum para preguntarme si está bien o mal y yo dentro de lo que entiendo les digo gratis cuando tengo tiempo obvio porque tengo muchísimo laburo no me sobra el tiempo la verdad pero la realidad es que quieren conseguir un trabajo afuera primero a muchos los ilusionan con cosas que no son o sea si vos recién empezaste el mundo de sistemas hiciste uno o dos años lo más probable es que no consigas un trabajo afuera en dólares punto cuando vos empezás en sistemas ni siquiera tenés que mirar cuál es el sueldo que te pagan con que te paguen un sueldo vos estás haciendo experiencia y parte de tu sueldo es esa experiencia para después si conseguirse trabajo afuera con tractor y en dólares se entiende cuando vos tenés una cantidad más considerable de experiencia y hablas más o menos al buceando hablando comunicándote en inglés esos trabajos vienen solos aparecen o sea no necesitan una mentoría no necesitan un tutorial no necesitan que alguien les cobre algo para ver cómo conseguir un trabajo afuera si si ustedes tienen el conocimiento la experiencia y el inglés aparecen solos esos trabajos solos o sea yo recorro la lista de linkedin y me aparecen montones de trabajos con tractor en dólares pero obviamente hay que tener cierta experiencia hay que hablar más o menos bien en inglés hay que saber o sea si a vos te ven en que vas a hacer unos meses aprendiendo programación y después te van a venir a buscar google microsoft y la chica que te gusta y no no va a pasar no va a pasar eso no existe eso y si me decís una empresa más chica de afuera tampoco va a pasar eso o sea yo hasta que conseguí mi primer trabajo en dólares pasó mucho tiempo y si va yo cuando empecé el sistema no existía eso no o sea todo en una industria de acá pero a lo que voy quiero que se entienda es que no les compren nada a estos vendedores de humo si 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 miren le voy a dar poquitos consejos gratis acá y listo y les voy a resumir toda la búsqueda en el exterior si ustedes recién están empezando en sistemas agarren lo que les den la oportunidad que les den no piensen tanto en el sueldo si les vendieron que van a hacer cuatro meses de todo esto y van a ir a cobrar dólares les mintieron listo ahora ya saben programar javascript ya saben angular toda esta historia listo busquen lo que les den y parte del sueldo va a ser esa experiencia y es una inversión para más adelante sigan capacitándose si no saben hablar inglés aprendan a hablar en inglés eso es indiscutible no hay negociación en esto perfección en seco conozcan nuevas tecnologías nuevos frameworks programen mucho pónganse a hacer proyectos a lo pavote pregunten métanse en la empresa donde les haya tocado hacer cosas adquieran experiencia porque a veces tampoco es programar mejor es encontrarse con todos los quilombos toda la mierda empaparse en toda esa mierda aprender de toda esa mierda y eso es el seniority no programar mejor se entiende por eso a veces que ustedes me digan yo programo bárbaro y solo tengo dos años programando porque no puedo ser senior es porque en verdad no es que también programes capaz que tenés dos años programando y programás mucho mejor que yo no importa esa experiencia es haberse metido en todas las mierdas posibles y por haber y que ya nada te sorprenda y que cuando ya te vienen con cualquier cagada vos digas eso es el seniority entonces ahí cuando ya empiezan a hacer eso o sea cuando ya tienen cierta experiencia cuando ya pueden demostrar un currículum y cuando ya pueden demostrar en una entrevista técnica que saben, sólidamente que saben van, hay montones de ofertas o sea cuando ustedes tienen experiencia la cantidad de ofertas que hay con tractor es enorme entonces van se pueden buscar en linkedin agarran todo lo que dice el contractor pónganse agrévense de contacto a todos los recruiters que puedan que vean que trabajan de esa manera a muchas consultoras que también hacen eso directamente y postúrense ahí listo, eso es todo lo que tienen que hacer no hay que hacer nada raro para conseguir un trabajo de contractor afuera tipo si ustedes ya son medianamente semisignor barra senior no hay que hacer nada loco nada, nada loco hay que postularse a cosas no hay nada más que nadie les venda absolutamente nada todo aquel que les quiera vender un curso de cómo conseguir un trabajo una mentoría cómo conseguir un trabajo afuera lo que sea whatever los está cagando los está cagando y son una mierda los que hacen eso lamento esto y yo sé que hay gente y me consta que hay gente que se va a enojar muchísimo conmigo con lo que estoy diciendo pero juegan lo mismo que los bootcamps que van y prometen cosas y lo prometen contra la desesperación de la gente porque les venden que hay un arcoíris dorado a gente que a veces ni siquiera tiene trabajo les prometen cosas que no existen y les sacan guita entonces yo digo ¿cómo los describís a estas personas? ¿cómo describís a una persona así? que se aprovecha de la necesidad y la desesperación de una persona para venderle algo que no existe y que capaz hay uno que tuvo la suerte para no me digan si mi primo Hermenegildo hizo cuatro meses y entró a trabajar en lo que sea si hay uno no es la norma no es lo que pasa así que muchachos todos aquellos que les vendan la masterclass de cómo conseguir trabajo afuera en dólares la mentoría de cómo conseguir trabajo afuera en dólares y la mar en coche bloqueenlo directamente ni les hablen o sea no pierdan tiempo con esta gente los únicos beneficiados son los que les venden estos cursos esos sí ganan en dólares esos sí ganan en dólares los de ustedes nos vemos la próxima síganme en Python is God los fundamentalistas de Python que va a estar buenísimo ese canal ya hay casi 50 suscriptores gracias por escucharme disculpe el tono en el que hablé pero estoy muy enojado nos vemos la próxima ya matané